Una llamada alertó al cuerpo de bomberos sobre un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Brisas del Edén del municipio de Ayutustepeque. Con dos motobombas, los elementos intentaban apagar el fuego para evitar que se expandiera a las viviendas aledañas. Y tras varios minutos de trabajo se logró sofocarlo. Ya está controlado, ya lo tenemos sofocado, ya hemos finalizado las labores. Gracias a Dios no hubieron víctimas que lamentar, solo fue la parte lo que es material. Horas más tarde, otro incendio se originó en una vivienda del cantón Luis Mariona, en la cercanía del centro penal La Esperanza. Aquí las llamas consumieron en su totalidad la casa y no hubo personas lesionadas. Mientras que en la diagonal universitaria norte de San Salvador se registró un incendio de maleza. Procedió a lo que es la extinción utilizando una línea de tres mangueras con una tripulación de bomberos, de cuatro bomberos y el motorista. También nos acompañó el personal de protección civil en conjunto para hacer un trabajo más efectivo para la extinción y que no se fuera a propagar a una vivienda que estaba cerca. La rápida acción de los elementos de bomberos permitió que el fuego no se propagara a los edificios aledaños y serán las investigaciones las que determinarán las causas de los tres incendios de las últimas horas. Informo para Noticiero Hechos, Jennifer Flores.